con nuestra institución en cuanto al desarrollo de prácticas profesionales de nuestros estudiantes. Muchachos, ¿dónde se ven el tono? ¿Dónde se ven el tono? En gestión de recursos humanos, técnicos especialistas en mantenimiento industrial. Entonces, esta es la segunda graduación que hacemos en este año 2019. De cara, ¿verdad?, al trabajo laboral, de cara a fortalecer en Nicaragua esa capacidad y esa competencia que tanto necesitan las empresas, tanto privadas como nuestras empresas del Estado. Fue para nuestro gobierno y para nosotros, ¿verdad?, como país es importante esta formación de nuestros jóvenes. Nuestra experiencia aquí ha sido bastante satisfactoria gracias a varios de nuestros profesores que estuvieron con nosotros en todo este transcurso de tiempo, incluyendo el que fue nuestro guía, el profesor Ralph Mullins, que ya no nos pudo entregar, pero siempre fue un gran apoyo para nosotros. Me siento muy agradecida al centro por haber dado esta experiencia de estudiar un técnico gratuito.